Tras el reforzamiento de la seguridad en las colonias de Coaxacualcos, el número de jóvenes adolescentes que se dedicaban a delinquir se reporta a la baja, de acuerdo a la Agencia Especializada en Responsabilidad Juvenil y de Conciliación. Tan solo en el mes de febrero han sido detenidos por los elementos del mando único alrededor de seis menores de edad. Efectivamente el operativo que se ha implementado por parte de Seguridad Pública del Mando Único de la Policía Naval ha sido efectivo debido a que han puesto a disposición varios jóvenes que están a punto de cometer el delito y no se consume el mismo. El entrevistado lamentó que los jóvenes al momento de ser detenidos por las fuerzas del orden se encontraban bajo los efectos de algún estupefaciente. Comentó que estos adolescentes se dedicaban a delinquir principalmente en instituciones educativas y en el exterior de los centros comerciales. Últimamente hay algunos jóvenes que se dedican a estar delinquiendo, cometiendo delitos que la ley señala como delito, afuera de las escuelas, en los centros comerciales, dentro de ellos. Finalmente Charles Tonsalinas señaló que estos menores de edad fueron enviados a centros de readaptación para que después de un periodo de rehabilitación puedan reincorporarse a la población. Julio Escobar, Más Noticias.